Muy buenas noches, mi nombre es Gabriel Carrillo y ya es tiempo de informarte con Enfoque. Ya van más de dos semanas y aún no se han puesto de acuerdo ni el gobierno del estado ni el sindicato del SUDCEN sobre el aumento salarial hacia los trabajadores. El gobierno de Nayarit ofrece un aumento salarial del 7% con el que aseguran permitirá el pago puntual de las quincenas, las prestaciones y ayudará a las finanzas estatales. Por su parte el SUDCEN indicó que la propuesta mínima que aceptarían es lo que recibió en el año pasado, es decir el 8.9%, con lo que muestran su voluntad de diálogo y su comprensión ante las finanzas del gobierno. ¿Quién ganará o quién va a ceder? Hagan sus apuestas. Con una inversión de 50 millones de pesos, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, inauguró la nueva avenida Flores Magón en Tepic. Por eso esta obra que es para ustedes, es para mí un honor, está hecha para 50 años, para 50 años, no vamos a tapar pozos en toda esta, en 50 años no vamos a tener problemas en esta avenida de drenaje, de agua, de pavial, de baches, de todo, en 50 años. Esta vialidad cuenta con terracerías, pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones, así como drenaje y agua potable, además de alcantarillado fluvial, luminarias, redes subterráneas y señalamientos. Se tiene planteado que la duración de esta renovada avenida sea de 50 años. Y mire, ya se formó Rachel la tormenta tropical que se ubica en el Océano Pacífico y que generará lluvias los siguientes tres días en el territorio Nayarita. Así lo informó el delegado de la Conagua en Nayarit, Hugo Villagrán Bernal. Se espera que para lo que viene siendo jueves, viernes, sábado y domingo, vamos a tener presencia de lluvia por la tarde y noche en la mayor parte del estado. La tormenta tropical continuará su ruta paralela hacia las costas del Pacífico Central, con lo que se espera que el día de mañana se encuentre frente a las costas de Jalisco. Como las películas de Hollywood se implementarán en Nayarit los juicios orales, así lo aprobó el Congreso del Estado, señalando que iniciarán a partir del 15 de diciembre de este año, siendo los primeros municipios en donde se realizarán Tepic, Santa María del Oro y Jalisco. Los delitos que serán tratados bajo la temática del nuevo Código Penal serán los de violencia familiar, abandono de familiares, delitos de tránsito ejecutados por conductores de vehículos o autoridades de tránsito, daño en las cosas y robo simple. El equipo de los Coras de Tepic se quedó a un gol de avanzar a los cuartos de final de la Copa MX. El conjunto Nayarit se impuso de visitante dos goles por cero contra el Zacatepec siglo XXI, pero no fue lo suficiente para avanzar. Sin embargo, a pesar de quedar eliminados, dieron un buen papel al ser llamados de los nuevos equipos que le metieron varios sustos y goles a sus rivales. Es importante informar que a pesar de su descalificación, los Coras siguen en los primeros lugares de la Liga de Ascenso MX, incluso después de que el peor equipo del torneo le quitara lo invicto en el último partido que jugó. Hasta aquí las noticias del día. Ahora estás bien informado en breve. Te invito a que nos sigas en redes sociales, en Facebook y en Twitter con Enfoque Nayarit. Y visitas nuestra página de internet www.periodicuenfoque.com. No olvides de darle me gusta a este video y compartirlo con todos tus amigos. Mi nombre es Gabriel Carrillo para Enfoque TV Noticias Nayarit. ¡Gracias!